¡Hola! Bienvenidos al curso de carvado de sellos. Yo soy Irene, como muchos sabréis del taller de Irene, y os vengo a enseñar en estas siete lecciones todo lo que necesitáis saber para hacer vuestros propios sellos. Los materiales, consejos, la técnica, el acabado... Y ya veréis que al final del curso os va a entrar el gusanillo por carvar vuestros sellos y que le vais a sacar muchísima utilidad. Los sellos artesanales son aquellos que están hechos a mano. Si aprendemos a hacerlo, si practicamos la técnica, podremos crear infinidad de diseños para sellar nuestros trabajos, para realizar otras técnicas como el scrapbook, para sellar nuestros regalos, para utilizarlos en bodas, por ejemplo en el libro de visitas, sellar los regalitos de los invitados... La verdad es que es algo muy útil y aunque requiera de mucha práctica y mucha paciencia, es un trabajo muy relajante. En este curso lo que os voy a enseñar es a carvar los sellos en goma, concretamente en esta goma azul. Este material podéis encontrarlo en algunas tiendas de manualidades físicas o más fácilmente en tiendas online. Existen otros tipos de planchas para carvar que son parecidas y que podéis utilizar del mismo modo que esta, como es la melán blanca. Es menos resistente, más frágil y el acabado no es tan preciso, pero es un poco más blandita para carvar. Es más parecido a una goma de borrar. Es recomendable empezar con ese tipo de goma que con la azul. ¿Qué materiales necesitaremos para crear nuestros propios sellos? Como ya he comentado cualquiera de las planchas de carvado que os he enseñado antes, os sirve para realizar este trabajo. Las herramientas con las que vamos a carvar serán las gubias. Las tenéis de varias marcas con distintos cabezales intercambiables e incluso podéis utilizar las que vienen ya fijas. Sean como sean, necesitaremos por lo menos una gubia con un cabezal triangular fino y otra con un cabezal con la base plana. Otro material que necesitaremos será un folio, un papel normal que utilizaremos para dibujar el diseño y pasarlo a la plancha de carvado. Para dibujar ese diseño también nos hará falta un lápiz preferiblemente blando, como un 8B, ya que queremos que el dibujo quede en la plancha marcado. Estas cuatro herramientas serían suficientes para crear nuestros propios sellos, pero si queremos darles un mejor acabado y que nos sean más fáciles de sujetar, necesitaremos también los siguientes materiales. Madera. Yo utilizo madera de marquetería que sale muy económica o taquitos como estos que guardo de otros trabajos. A mí personalmente me gustan más los taquitos porque el sello se agarra mejor y además me gusta más el acabado. Para pegar la madera al sello necesitaremos adhesivo, yo utilizo el pegamento instantáneo, pero podéis utilizar otros como el de contacto, el universal o incluso la cola blanca para madera, pero estos debéis dejarlos secar bien. Si queréis dibujarle el diseño en la parte superior de la madera os aconsejo que utilicéis papel de calco para marcar el dibujo y un rotulador permanente para repasar las líneas. Y estos serían los materiales básicos. Sobra decir que para cortar la parte carvada de la plancha y separarla del resto, solo necesitaréis un cúter y para cortar la madera que le vamos a poner al sello necesitaréis una sierra. Con todo esto estamos listos para crear nuestros propios sellos, así que os dejo consiguiendo los materiales y en la siguiente lección os daré todos los consejos que necesitáis para iniciaros en la técnica. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!